Bien sabe el mar lo que avisa, hay vida y muerte en los mares Siempre adelante, hay quienes lo han escuchado Y enfrentan así tempestades, reconstruyendo sus casas Como horneros sus hogares, y hay quienes lo han percibido Sin saber que son los mares, conocen solo un camino Adelante siempre, adelante Sin saber que son los mares, conocen solo un camino Adelante siempre, adelante